hola muy buenas a todos chicos y chicas pues aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez estamos en the hunter classic con un nuevo tutorial de guía básica para principiantes así que nada vamos a vamos a ello muy bien os voy a enseñar el inventario es con la tecla i y aquí podéis ver que tenemos aquí unos desplegables armas equipamientos ropa muy bien aquí a la derecha abajo voy a señalar es la capacidad que llevamos en este momento un 54% no se puede superar el 100% si empezamos a meter cosas vamos a meter ves ya no deja no deja meter más así que tenemos que tener cuidado con con que llevamos llevarlo y se puede lo máximo pero que no llevemos tampoco cosas innecesarias muy bien aquí en el hueco número uno si damos clic izquierdo vais a poder ver todas las armas que tengáis compradas si acabáis de empezar seguramente sólo tengáis esta arma en la punto 243 y a ver si encuentro la escopeta y esta escopeta que es la monotiro de calibre 12 vale si queréis seleccionar por ejemplo en el hueco número uno pues mira prefiero tener la escopeta monotiro muy bien le dais clic izquierdo aquí a la escopeta de monotiro y automáticamente se os va a abrir este desplegable como veis lleva tres tipos de munición lleva perdigones que esto es para para caza menor que se suele usar para conejo para aves los cartuchos de posta que se suele usar para presas medianas por ejemplo zorros y los cartuchos de bala que suele ser para caza mayor caza por ejemplo un corzo un ciervo vale por ejemplo digo pues voy a voy a cazar conejos muy bien selecciono la los cartuchos de perdigones que son los verdes y automáticamente se me han metido 30 cartuchos al inventario vale y podemos meter también más cartuchos aquí a este inventario que tenemos pequeño que son artículos sin equipar si vamos aquí a la pestaña esta de la izquierda la abrimos y vamos a la sección de amo que es munición en inglés lo abrimos y aquí podéis ver que tengo 30 y esto quiere decir que tengo cuatro cajas vale si meto una me va a poner tres o sea que me quedan tres cajas aún si metemos más pues va a ir subiendo también la capacidad y una vez que se me acaben estas 30 estos 30 cartuchos por ejemplo se me han acabado abrimos aquí en el clic izquierdo y lo metemos vale es muy fácil está muy bien hecho para que sea muy intuitivo aquí en equipamiento vais a tener los prismáticos creo una cámara vale los primáticos y la cámara esta cámara muy bien pues lo mismo quiere quiero en vez de en el 5 lo quiero en el 7 pues lo ponéis en el 7 la arrastráis con el clic izquierdo y lo podéis cambiar vale yo lo que recomiendo es yo mi configuración como sólo llevar las cosas es los prismáticos que estos son estos se consiguen con puntos o comprándolos en el 4 siempre sólo llevar esos prismáticos en el 4 y a partir de aquí en el 5 6 7 8 9 sólo llevar los reclamos que me hacen falta por ejemplo quiero ir a cazar jabalís o lo pongo aquí este es el de jabalís pues quiero cazar ciervos rojos bajo busco el de ciervo rojo que es este vale y así voy rellenando todo siguiente pestaña equipamiento grande esto se suele usar para las tiendas de campaña plataformas son objetos que son bastante grandes por eso se llama equipamiento grande lógicamente así que aquí sólo se puede meter equipamiento grande por ejemplo es lo que decimos plataformas tripodes también tiendas de campaña pero cuidado con esto porque ya veréis ahora mismo fijaros aquí abajo en la capacidad y lo meto sube una barbaridad la capacidad así que tener cuidado si metéis algún equipamiento grande porque luego igual no tenéis sitio para meter más reclamos o otro tipo de armas vale vehículos los vehículos que tengáis comprados que si acabáis de empezar no tenéis ninguno pero se pueden conseguir con con gms mascotas que son los perros que hay yo en este caso tengo dos y vamos a la siguiente pestaña que se llama ropa aquí podéis ver toda la ropa que hay y bastante bien como como es el tipo de ropa por ejemplo esto aquí son accesorios de cabeza que suelen ser gorros aquí suelen ser cazadoras aquí los pantalones las botas guantes gafas estos son accesorios para barba que hay distintos tipos de barbas mochilas y aquí también donde están las barbas puedes llevar como una pañoleta esta una braga que se llama y como lo que os digo y diferentes tipos de barbas muy bien pues sabiendo esto vamos a explicaros ahora dentro del juego vale me voy a cambiar esto un segundín vamos a ponernos la que estaba usando que eres esta esta y esta vale vale muy bien cuando vayáis aquí os va a hacer la típica animación de recarga en el arco no os aparece ninguna animación solo esta pero esta animación siempre os va a aparecer cada vez que pulséis la tecla en la que tengáis el arco en el arma por ejemplo no pasa y así que nada os voy a enseñar los movimientos básicos en the hunter que más se suelen usar la w la tecla w hacia adelante la s hacia atrás la a hacia la izquierda y la d hacia la derecha el control nos agachamos y si volvemos a pulsar en el control nos tumbamos ahora pulsamos la tecla shift o mayús y nos arrodillamos si volvemos a pulsar la tecla shift o mayús nos levantamos completamente siguiente tecla la c yo siempre lo digo c de correr si pulsamos la c una vez solo corremos volvemos a pulsar la c andamos vale la x que hay mucha gente que no lo usa pero yo lo suelo usar bastante movemos la cabeza podemos mover la cabeza hacia la izquierda hacia la derecha abajo arriba esto yo lo suelo usar para cuando voy andando no que no me tenga que girar completamente imaginaros para ver en ese alto de allí voy andando giro la cabeza y puedo ir observando lo suelo usar bastante bueno yo lo suelo usar bastante muy bien con el arma por ejemplo en la tecla 1 que lo tenemos o en el 2 le damos clic derecho apuntamos clic izquierdo disparamos vale y si pulsamos cuando tengamos la mira clic derecho y espacio aguanta la respiración esto es lo tenéis que hacer casi siempre a no ser que sea un tiro muy rápido que casi no os de tiempo pero si el animal está quieto y lo tenéis bastante lejos os recomiendo lo siguiente tumbaros así vais a tener más estabilidad con la mira y si vuestra mira tiene aumentos con la rueda del ratón hacia adelante se va a aumentar y ahora pulsamos el espacio y le damos clic izquierdo a disparar si tenemos el animal para tiros lejanos incluso si lo tenéis muy cerca también os recomiendo os recomiendo agacharos así tenéis más precisión muy bien vamos a la tecla 5 que son los reclamos que tengo si le damos clic izquierdo hace el sonido hay que mantener hasta que acabe el sonido del reclamo si le doy clic izquierdo una vez ¿no veis? no no lo va a poder meter en la boca así que le damos clic izquierdo mantenemos ahí está ahí ya podemos soltar lo mismo con con el de ciervo rojo con los que tengáis ¿vale? muy bien otra cosa dependiendo del tipo de arma que tengáis vais a poder cazar una cosa u otra aquí no se puede cazar por ejemplo con un punto 22 con un rifle 22 un búfalo o sea no os va a dejar os va a aparecer un mensaje a la izquierda como que no está permitido el tiro y aunque lo matéis no os va a dar puntuación así que os recomiendo ver en la tienda en la parte de munición os aparece cada tipo de munición para qué es y lo que podéis matar os dejaré como un pequeño fragmento ahora mismo para que podáis ver en un ejemplo en el punto 22 lo que podéis matar es un ejemplo muy bien otra cosa que se puede usar para la caza menor para las aves por ejemplo para los faisanes es si vemos un faisán aquí que los faisanes se suelen como esconder si pulsamos la F silba entonces el ave va a echar a volar porque si disparamos a un faisán en el suelo con la escopeta no os va a dar puntuación no os van a dar monedas y en cambio si lo disparáis en el aire os va a dar monedas así que nada chicos y chicas espero que os haya mira justo hay un mira y encima es macho un un corzo como es un tiro muy lejano y y no tiene muchos aumentos la mira esta lo que vamos a hacer es vamos a intentar coger una zona que me pueda tumbar y verlo bien por ejemplo aquí ahí lo tenemos y ahora que lo tenemos ya quieto le hemos dado y ya murió muy bien como podéis ver si nos tumbamos es muy fácil disparar a los animales vamos a buscarlo y acabamos el vídeo vamos pulsamos la C y vamos corriendo os recomiendo ir siempre 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 andando nunca corráis porque os van a escuchar los animales y y se van a asustar esto es como en la vida real si vosotros vais corriendo cerca de un animal el animal va a huir se asusta y se marcha pues esto es igual tened cuidado con eso porque es bastante realista en ese sentido vale vamos a recogerlo con el tabulador encima de mayúsculas al lado de la Q sacamos el Hunter Mate esto es para coger los animales y nos acercamos al animal veis como aparece ahí una huella a la izquierda y aparece ID le damos clic izquierdo y se va a abrir esta pestaña de aquí como veis aquí aparece una puntuación y esto es la recompensa que os da 58.3 siempre va a redondear si está por encima de 5 esto de aquí os va a dar la siguiente cifra por ejemplo 59 en este caso está por debajo de 5 58 GMS me da este corzo y os da la opción de taxidermizar que al principio no lo recomiendo porque no tenéis ningún ninguna casita para para los trofeos trophy shot que esto es como lo podéis ver para sacarnos una foto con el animal vale esto con el ratón lo movéis pulsamos el espacio y se bloquea la cámara y aquí con el clic izquierdo podéis mover el animal vale un buen corzo y al 1 sacamos el arma la tecla 1 que es como si fuera en el juego os podéis arrodillar con el control si queréis tumbar como queráis yo en la T tengo compradas poses y en este caso como veis hace una animación yo muevo el animal para aquí de todas formas si pulsáis la F os va a aparecer todo 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 aquí todas las teclas así que no os preocupéis vale vale hacemos ahí como que lo tenemos enganchado nos movemos con con esta tecla vamos a levantarle un poco la cabeza a ver si puedo o si no cambiamos de pose mejor este este está bien así muy bien y al clic izquierdo una vez que le hayamos dado otra vez al espacio para desbloquearlo clic izquierdo y sacamos la foto aquí arriba podemos poner filtro si queréis vale y abajo le damos a aceptar automáticamente se os va a vender y ya tenéis 58 gms más o lo que os haya dado el animal en vuestra cuenta así que nada chicos y chicas espero que os haya gustado este tutorial voy a hacer más tutoriales por ejemplo del perro de cómo cazar este animal de cazar un ciervo de cazar un jabalí así que si le dais apoyo seguir subiendo nuevos vídeos que la verdad que el primer tutorial tuvo muchísimo apoyo es de los vídeos más vistos de mi canal y os agradezco de corazón eso así que nada chicos y chicas espero que os haya molado y nada nos vemos en la próxima chao chao chau